El Balrog está bajo tierra, pero los micromantes perduran, los muertos comienzan a alzarse. También ayudamos al Tariel contra los Nazgûl y el Nigromante, y además, también derrotamos por fin al Balrog, aunque parece... Ah, perdón, el Balrog es el... el Zog es inmortal en ese problema de... es la misma línea de quest que el Balrog, es verdad. Con el Tariel hicimos lo de los Nazgûl. Y vamos a continuar... creo que dije en el anterior vídeo, si no recuerdo mal, que iba a hacer algunas misiones secundarias, pero... Recoger cosas y demás, pero es que ahora mismo tengo ganas de... Tengo ganas de seguir con la historia. Así que eso lo dejaremos para un capítulo más adelante. Eh... jugar para la siguiente o algo así, pero ahora mismo tengo ganas de continuar con... Con esto, con el juego. Tenemos... De historia no podemos avanzar, bueno, si tenemos esto, que es en Seregost. Tenemos esta al 58%. Y como tenemos que también coger en Seregost esto, vamos a ir aquí... No hay nada en Seregost, sí. Vamos a ir aquí... Contenemos un poco de historia principal y cogemos los Aedir. Y cuando conseguimos todos los Aedir, todos los Aedir de Seregost, pues podemos hacer esta. Así que vamos a ir para allá. Creo que tenemos aquí... ¿Tenemos ya algún Aedir pillado? Sí. Pero ninguno cerca. Madre, está tan por culo, ¿no? Eh... no, sí, aquí hay uno cerca. Perfecto. Pues vamos a ir para allá. Porque tengo ganas de... Me he tirado tanto tiempo sin poder jugar en la historia, que ahora mismo tengo una ansia, una ansia viva de historia, que flipas. Bueno, también voy a decir que en el vídeo de... Eh... de lo que iba a venir al canal y demás con South Park. Se me olvidó decir que... Voy a también jugar al Super Sluggy's Tale. También lo subiré. Serán vídeos bastante más cortos. De hecho este vídeo también va a ser un poco más corto de lo que viene siendo la serie entera. Más que nada porque si no el vídeo se me hace muy pesado. Me refiero que pesa mucho el archivo de vídeo. Pesa un montón cuando lo renderizo si es algo de un giga y... Una hora y pico. Me sale casi de 15 gigas o 14 gigas. Es bastante. Voy a intentar hacer... Volver a cuando... Subía vídeos de... Bloodborne y demás que me salieron vídeos de 50 minutos, más o menos. Voy a intentar que sean de esa duración. Vídeos de 50 minutos. Eh... Más. ¿No está aquí al lado? Si no, está aquí al lado. Ya he pasado, vamos a coger esto. Bueno, está cerca si cogemos esto y ahora vamos para el otro lado. Eh... Bueno, voy a ir subiendo el Super Lucky's Tale, pero no va a ser como los demás. A ver... Eh... Voy a subirlo. Voy a cambiar un poco la forma en que subo algunos juegos. Para poder jugar yo a más juegos. Porque también me gustaría poder tener un poco más de realidad a la hora de jugar. Un momento. Cuando... Los artesanos de Gondo rivalizan con los elfos en dedicación. Y puede que en habilidad, sobre todo nuestros tejedores. La pintura se desvanece con el tiempo, pero el hilo conserva su vibrante tonalidad durante siglos. Los Númenoreanos enseñaron a nuestro pueblo el arte del telar hace generaciones. Un talento que hemos perpetuado desde entonces. Nuestros tapices inmortalizan grandes triunfos. Pero parece que siempre hay un nuevo enemigo oscureciendo el horizonte. Siempre. Habrá un enemigo nuevo que quiera... Acabar con vosotros. Bueno, lo que decía. Me pregunto de dónde colgaría esto. Fuera lo que fuera, dudo que siga en pie. Solo las fortalezas más fuertes duran aquí. Me gusta. Pero bueno, ¿qué tienes ahí? No importa. Ya lo inspeccionaré mientras se enfría tu cuerpo. ¡Nacra! Va, parece un no para que íbamos a correr. Eh... Aunque eso también lo... Lo diré cuando suba el primer vídeo de Lucky Stay. También, pero también para que estéis un poco preparados. Cuando... La controlamos ya de paso. Eh... Eso, subiré. Quiero jugar a poder jugar a más juegos a la vez. Porque si no me tengo que centrar demasiado en un juego. Y a lo mejor me emboto. Y es como... En... 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 No hay que dar a comandar. Hay que dar a retirar. Aunque... Mmm... Es cierto que... Los juegos a veces... A veces es mejor seguir los de ahí. Y si no hago seguir en el cuerpo. Joder. Es mejor quedarse... Estar con un juego y centrarse en él. Pero ahora... Depende el juego... Puede... Porque... Siguen saliendo juegos, me refiero. Siguen saliendo juegos y... Y son juegos que quiero jugar. Y eso me molesta al tener que centrarme. Y... Y tener que esperarme a jugar algunos juegos. Como el Super Lucky Tail o el South Park. Me he pasado. Por eso... Voy a estar... Haciendo unas... Algo distinto. Voy a estar... Según... Las... Los juegos que hayan para jugar en ese momento. Iré cambiando configuraciones. El Super Lucky Tail... Cuando... Voy a empezar a grabarlo. Y voy a subirlo. Eh... Tal vez. Porque a lo mejor me ha tiempo grabarlo para el jueves. Pero todo... Voy a subir... O jueves o viernes. Todos los jueves o todos los viernes. De momento. Si veo que a lo mejor se hace muy... Que es muy poco. Pues a lo mejor lo subo lunes y viernes. También... Voy a empezar... A... Hacer los videos que dije. De... Juego un juego en concreto. A un juego que no... Que no tengo mesa de grabar. A un juego antiguo. Por ejemplo. A un juego que ya había mucho tiempo. Al igual subirlo no tiene sentido. A un juego que ya he jugado. Y también los... Los... Los subiré. Pero como un video aparte. A lo mejor no subiré eso los martes. Por ejemplo. Y si me da por empezar también a jugar a South Park. A lo mejor empezamos mientras seguimos como series base. De casi todos los días. En ese momento. Eh... Con tierras de guerra. Con tierras de guerra. Sombras de guerra y Battle Chasers. Paso y... Todos los miércoles. O a lo mejor un video de South Park. Tal vez. Tengo que ir viéndolo. Para poder ir yo jugando a más juegos. Porque quiero seguir... Quiero jugarlos ya. No es que me aburra de estos... De... De sombras de guerra. De Battle Chasers. Que por cierto. Le queda muy poco al juego. Por pasármelo. Me refiero. Sino que... Quiero probar los juegos que van saliendo. Y entonces... Eso lo... Cuando vaya sacando las... Las series. Lo iré diciendo en el video en concreto. Para... Para que sepáis cuando... Cuando va saliendo. Eh... Bueno. Lo que vamos. Aliados. Murieron muchos... Gondorianos... En la caída de minas Íthil. Pero... Algunos cayeron prisioneros de las fuerzas de Sauron. Averigua que fue de Idril y Varanor. Es que eso me interesa. También me... Mejor me hace menos... Ir menos embotado con... Según que juegos y demás. Como se nota que esto es video. ¿Es el padre? Si. Ah no. Es Varanor. Tranquilo. Varanor. Estás vivo. No me digas. ¿Cómo me has encontrado? Fue sencillo. Seguí el rastro de orcos muertos. Eidril. Escapó de minas Íthil. Hubo una emboscada. La perdí. Capturaron a muchos de los nuestros. Algunos se ocultaron. El enemigo sigue buscándolos. Pues hay que encontrarlos. Eidril tiene recursos. Pero nadie sobrevive en Mordor. Hay forma de salir. Solo tengo que encontrarla a ella. Y a los que queden. Hay que encontrarlos a todos. A Celebrimbor no le va a gustar. Esto es para el tiempo. Lolo. ¿En serio? ¿Y por qué no se giran tío? No sé cómo quiere que lo bate. Ahora. Joder. Bueno. Lo mato y ya está. Están todos los que vaya. Se verá. Pues macho. Llevo. Podría haber hecho esta misión hace un montón. Hay que pillarle el punto otra vez. A atacar en el momento oportuno. Como en el 1. Como en el 1. Es que no le necesito para nada. ¿Qué vas a verter tú? Inútil. 5. 5. Wow. 5 tío. ¿En serio? No. 5. En el 2. 5. 6. 7. 1. 1. A ver, a ver si voy a... La que no sé cuando, como, sé si le he dado bien. Llega a la cueva. Quiero vida, por favor. Gracias. Vamos, Baranor. ¿Baranor no viene? Pues nada. Supongo que con llegar aquí va a entrar. Está herido, sangrándose por dentro. Cuando encuentres a Idril, escapad al oeste. Y volved a empezar allí. Ya he vivido dos vidas. Nací en algún lugar cerca de un bar. Soy Haradrim. ¿Eso qué es? Eso está muy lejos de Mina Sicil. Mi orden me envió a Gondor como garante de paz. Pero tenían más enemigos. Debía regresar, pero... Perdí el contacto cuando tenía diez años. Tuve una buena vida en Mina Sicil. Me respetaban. Era feliz. Pero ahora ya no existe Mina Sicil. Y entonces cayó. Bueno, varios años después. De que llegarás tú. Así que ahora comienza tu tercera vida. Solo merece vivirse. Junto a Idril. Pero primero hay que encontrarla. Y así será. ¿Pero con su amigo, su protector? ¿O su lover? Los Uruks usan a nuestros soldados como feo. Y eso con suerte. ¿Has logrado liberar a muchos de tus hermanos? No es suficiente. Por algunas semanas perdemos tantos como rescatamos. No es suficiente. Madre mía. Tengo que intentar darle mejor momento porque le di mal Le di al botón el mal momento Al del ataque Para ser crítico me refiero A poner ataque preciso Perdón, perdón, perdón ¿Qué es esto? ¿Tiene araña? Ay, no puedo cogerlo No me jodas, tío No me hagas esto O sea, no me lo pongas Si no puedo cogerlo, no me lo pongas, tío Joder Hay más de los nuestros ahí fuera, Montaraz Debemos seguir buscando Creí que era el fin Mi familia te lo agradece, Montaraz Ah, tú no me lo agradeces ¿Qué ha pasado el pescuezo? O está durmiendo la resaca de Drogh por ahí ¿Qué ha sido esto? ¡Mueve el musato! ¡Mueve el musato! ¡Mueve! ¡Mueve! ¿Qué gusta esto? ¿Qué? ¡Mueve el musato! ¡Mueve el musato! ¡Aguanta, idiota! ¡Asesinar es divertido! Vale, a ver ¿Puedo dominar? ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Eres mi recluto? ¿Qué hace? ¡O mira, como menos! ¡Tiranda! ¡Uh! ¡La pantalla! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¿Podéis matarlo? ¿Sois capaces? Gracias Es que está el último gondoriano No me digas que va a ser... Idri ¿No jodas, el padre? No Te debo la vida Dios, veo el padre por todo A ver, si el padre lo mataban, coño No he dicho nada Son gilipollas ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? Ah, pues se te había convencido Lo veremos Vale Pues más misiones ¡Más misiones! Si es en Serghost Perfecto No me cambies la visión, tío Que está muy bonito Si os cut de noche ¿Es esta? Idri está viva Pues es esta Pero había por aquí algo, ¿no? Voy a volver dentro porque... No podemos salvar a todos, Talion Que te calles Quizá Idril ya esté muerta Juro que... La encontraremos ¿Qué notará este? Está por aquí, ¿verdad? Sí, está por aquí atrás Lo que hemos visto de... De ir a la araña ¡Aquí! Ahora ya vamos por otro lado Que ya que se oye dónde estaba Parece que voy a decirle algo al oído, ¿no? Sus visiones revelaron la verdad Todas ellas ¿Qué dices tú? ¿Sabes? Antes creía en la verdad Pero es una virtud Corrompida en manos Como las de ella La araña Y Sauron Muere bien Y nada Y pillando información De todos los enemigos Tampoco pasa nada Por si no nos encontramos Y ya está Así que tampoco No voy a ir buscándolos No, no, por ahí Por ahí, ¿no? Ah, que no tengo ni idea No sé si estoy viendo Sí, supongo que será por aquí No, 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 no No hay ninguno relativamente cerca Artefacto perdido Sí, bueno, podemos ir al artefacto de aquí a la derecha Pero bueno, como está arriba No tenemos que Encontrarnos con nadie No deseado Vale Ah, un guarbo Los trasgos del norte pueden montar en ellos Como los hombres de Rohan montan en sus caballos Sus aullidos se oyen a leguas Y sus sentidos son lo bastante agudos Para rastrear a un montaraz Lo que hace temibles a los guarbos Es que cazan en manadas de una decena o más Los guargos se ven en el Hobbit Porque si no me equivoco Creo que no se llega a ver ninguno En el sueño de los anillos Menos mal que no moran en Mordor Incluso a una manada de guargos Le costaría sobrevivir aquí Aquí, rompo esto No Deporte sangriento Idril está viva Pero nadie sobrevive mucho tiempo en Mordor Investiga los pozos de pelea Idril está cerca Ahí Lo que siento Lo que sientes es fe Ya está Pues fe Disfruta de nuestra miseria Pues convertiremos su diversión en miseria Noooo No, no Mucho mejor ¿What? ¿Por qué? What the fuck A ver, Carlos, tío Espera, espera, espera Ah, vale, eso es fácil ya Y primero el golpe, ¿sabes? Ahí Oh, mola Me dio una fecha, chaval A ver Fuck, pero a verlo Grisha, el diente, el diente, el diente, el diente, el diente de testas Lo que tiene sentido porque estás desrata hasta el cuello Grisha Enfermizo. Teníamos flechas potenciales enfermizas, ¿verdad? Si no me equivoco. No, aquí no. Siempre me confundo de... Espera, espera. Era en... Personaje. Las flechas a distancia. Si, tiro venenoso tenemos ahora mismo. Perfecto. Ah, tío, pensaba que podía pararle a él. Joder, pues... No me hagan ese cambio tan brusco de objetivo, cabrón. Ah, me juro. Grisha. Mi vida es tuya. Crear espía, peterana. ¿Y dónde estaba esta para que venga aquí y de repente como a salvarnos? Smile. ¿Te he estado buscando por todas partes? ¿Y yo a ti? Ven. Te acompañaré a Gene Zanun. Allí estarás a salvo. No. Gene Zanun. No me iré de Mordor. No hasta que nuestros hermanos sean libres. Madre mía. Vámonos. Hablaremos de eso más tarde. ¡Pelea de pareja! Mi padre sacrificó toda una ciudad para protegerme. No dejaré que vuelvan a hacerlo. Nunca más. Ni a ti. Ni a nadie. Oye, Idril. Si te quedas aquí, morirás. Si ha de ser mi destino. Que así sea. No sé qué voy a ir contigo. Los refuerzos no tardarán en llegar. Volveremos a vernos. ¿Y por qué no vais juntos? Vamos, idea. Vamos, sí. Me parece una idea interesante. ¡Punto de habilidad conseguido! Perfecto. Es una auténtica guerrera. Ya nada la amedrenta. Sí. Ese es el problema. ¡Eh, mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de ir a la araña, tío? Ah, no, ojalá que la tenemos encima, tío. ¡Ah, no, ojalá que la tenemos encima, tío! ¡Ah, que pica la nariz! ¡Ah, no, ojalá que la tenemos encima! ¡Hola! ¿Cómo puedo ser por ahí? ¡Ah, no, ojalá! ¡Yo soy el instrumento de su destrucción! Ya. ¡Shaka! Huye espaurido cuando hay arañas cerca. Inflamable, vulnerable al sigilo. Mira, que hago jugo de verano, perfecto. ¡Ya te tengo! ¡Ya te he matado a todos estos ya! ¡Coño, que le pegues al otro! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Está bien de mierda! ¡Ah, tío! No me gustan nada los tanques, tío. ¡Fuck! ¡Hiristocerezarlos! ¡Ah, por culo! No sé qué coño pasa, pero me han... A este punto me ha dado. ¿En serio, tío? ¿Por qué coño tantos putos enemigos? No, en el 20. ¿Me como muy duro? Me pregunte. Ah, verdad No, no, te paso Si siguen llegando mal Cago la puta Ah, eh, no estaba en el suelo Eh, vale Si dejan de venir sería una puta puta vez Hostia puta Joder, que dejen de venir, por favor Coño Si, que a cagar, anda Tu puta madre Eh, vale Coño Adiós Ahí os quedáis, gilipollas Ah, madre mía Por qué burtos para atrás Joder, que mierda de parte, tío Esto mola, pero mola un puñado, eh Debe haber una forma de Debe haber una manera de Aumentar la barra de esto No sé cómo se llama Precisión Concentración élfica Concentración sí Molaría un montón Debe haber una manera de inventarlo Quiero su fuerte y sus tesoros Porque mola un montón ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Que veí la cara Pero no veo Ah, sí Vale, sí Está hablando todo el rato de Sauron Todo el rato habla de Sauron Quiere rehacer el mundo A su propia imagen Su imagen será borrada De la Tierra Media Cuando todo acabe Ah, mira Ya hemos recuperado aquí los recuerdos No, no hay Debo caer Ahora, historia La misión de historia Vamos a seguir con esto El infiltrado De camino Este, Isildir Isildin, perdón Vamos con el Karagor Vamos con el Karagor Este, como si Toda esta zona es Como pequeños pasillos, tío Que Porque no es una vez planada Como era el otro Esto es como todas las montañas Son bastante Es un Un buen Bueno, vamos a Mirar este de paso Un buen cambio Respecto a la otra zona Madre mierda El Karagor ahí Ah, mira Pensaba que al cubo Digo, coño Si es algún tipo de información Es uno que estaba agachado Ahí Pero moja ya Ahí Papá Vamos a seguir Uy, hola Estamos un montón, ¿eh? Por ver Joder El infiltrado El infiltrado Los orcos celebran un festín con motivo del saqueo de minas Íthil Infíltrate en él y envenena los barriles de droga Eso no es una habilidad Y nos lo da como si fuera una misión ¿Te apetece salir a cazar tesoros? A los montaraces nos gusta cazar ¿En qué estás pensando? Con los Uruks hay cosas que son seguras Como su amor por la sangre Los tesoros Y el grog Ya veo como sobreviviste en Mordor tanto tiempo Su superioridad numérica nos impide hacerles frente a campo abierto Así que actuamos con sigilo y rapidez Si hay suerte salimos con vida Al contrario que ellos No me invitas Muy bonito No me invito a que no puedo Si bueno O no Joder Hay un montón No Que mentira Si no nos han visto Pero A la mierda tío Paso No nada, da por culo creo que no me han visto, pero bueno no tuca vamos a donde, a capturarlo dirás, no? a matarlo en serio? quieres subir? me gusta tu estilo, cuando acabe contigo, voy a derramar el resto de este grog sobre tu cadáver y a prenderle fuego que bien eh, vale, si me dices tu que no le he dado, creo que le he dado a la AI, pero no se mueva que no quiero curarme coño eh, vale sometete abandona a tu amo y sírvele a mi te juro lealtad coño, todos son guardaespaldas de caudillos, joder una copa yo diría que fue una de nuestras misiones más exitosas wow ya ni recuerdo a esa joven y asustada soldado que conocí en la ciudad baja la que te salvó la vida frente a aquel capitán exactamente bueno, me he salvado la vida seguro deberíamos reunirnos con Baranor y comprobar como le va Jalion, Mina Sicil está perdida, pero nos queda Mordor siempre nos quedará Mordor ehhh pero misiones, sí pues ya que estamos con esto no sé si da tiempo hacer una misión más a ver si da tiempo le hacemos le hacemos los exploradores de Baranor habrán hallado ya más cautivos cierto los orcos dependen de eso le hacemos un capitulo de ayudando a los gondorianos totalmente vale, gracias vamos vamos mira, ha pasado que cogemos este cilding este cilding ahí huya ya pares ahí muchos soldados gondorianos siguen encadenados ayuda a Baranor a rescatar a sus hombres el coste de la guerra Baranor un explorador dice que hay prisioneros aquí pero también demasiados orcos mejor vayamos cada uno por un lado allí estaré y Baranor debes tener cuidado a ver a quién podemos matar por aquí me voy a Rookburt con los prisioneros vaya, parece que por fin vas a tener tu ases no 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 es pero ya llame Voy, voy, estoy en ello. Work in progress. ¿Cómo te lo he liado? Las órdenes son capturar vivos a los líderes de la región. Ya está. De nada. A romper este detalle. ¿Cómo te atreves? Te haré pedazo. ¡Viva! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡Viene, señor! ¡Fuérgale, amigo! ¡Date por muerto! ¡Viva! Madre mía. Eso es lo que mola, la sensación de... Cuando lo haces bien, la sensación de que eres súper poderoso, mola un montón. Me encanta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver, no me gustan nada los tanques tío. Me parecen una clase de mierda en el juego tío. ¡N ノ ¡No, no! ¡Sip! ¡N ノ ¡Ahay ¿ No? ¿Cómo seré tu elegido? Nada, vamos a dejar que se vaya porque tampoco quiero que lo mate Ya estamos con los tontos Bueno, ahora habrá que ir seguramente habrá que ir con Idril a salvar a Varano, seguramente Otra espía, joder A la secuencia y tenemos que ir A Gorgoroth Pues vamos a dejarlo por aquí Como siempre hago, aunque se habrá guardado ya supongo, pero vamos a teleportarnos aquí para que se guarde seguro Y ha sido un vídeo de ayudando a los gondorianos Básicamente Hemos vuelto a encontrarnos con hemos descubierto que Idril y Varano, pues obviamente siguen vivos, han conseguido sobrevivir a la caída de Mina Sicil Y ahora nos envían a Gorgoroth para ir a rescatar a Varano Seguramente sigamos con eso en el próximo vídeo porque me está interesando mucho el rollo este la verdad Me interesa mucho la historia Es que estoy con la duda No sé si voy a hacer algo de secundarias y recoger cosas Que también puede que lo haga Que también pinta bien Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga, mañana más y mejor Venga, mañana más y mejor